Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Hotline Miami Ah, muy bien, el capítulo 12 Trauma Vaya, pues sí, sí me está traumando este juego hasta ahorita Buen, buen título, buen título Consejo, confiesa a la policía ¿Qué? Oye Doug, ¿cuándo se despertará este bastardo? No lo sé, lleva semanas en coma Pero, se va a despertar, ¿verdad? ¿Verdad? Este, este, es un testigo principal de un importante caso Mira, solo puedo suponer lo mismo que tú No sé nada Pero puedo decirte que tardará bastante Aún no se ha recuperado de la operación No hay nada que podamos hacer, lo necesitamos No habéis podido salvar a su novia Nosotros hemos pillado al que le disparó Pero, ese capullo no dice nada ¿Y por qué crees que este tipo dirá algo? 21 de julio de 1989 Oh, ya veo Oh, ya veo Oh, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Ok, tengo que escapar Tengo que escapar Ok Ok Oye, ¿a dónde crees que vas, capullo? Será mejor que te amarremos ¿Qué? Nadie me dice capullo, maldito Ok Tengo que esperar a que esté leyendo Esta mariposa va a ser libre Libre, libre Ok Ok Oh, ¿qué está pasando? Ok Ok Oh, mira Oh, hay un guardia Ok, necesitamos ver cuándo abre el periódico ¡Corre! ¡Hola! ¡Abre! Uh, estuvo cerca Ok Ok Si doy muchos pasos me desmayo Por alguna razón Uy ¡Uy! ¡No, no, se peco! ¡Ahí viene el doctor! ¡Oh, corre! Ok Ok Bueno, espera ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? Ok 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 ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no me vio! ¡Uy! ¡Ahí viene otro! Voy a quedar aquí como si nada estuviera pasando Ok, corre ¡Corre! ¡Métete aquí! ¡Métete aquí ya! Ok 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 Son dos Este es el primero que pasa Ahora tengo que esperar al segundo ¡Pan comido! Ok Ok Aquí viene Aquí viene ¡Oh, corre! ¡Corre! ¡Ay! Acuérdate aquí ¿Alguien en este cuarto? ¡Uy, sí! Un doctor Con ojos rojos, por cierto Ok El primero ¡Uy! No me veas ¡No me veas! ¡No me veas! Ok ¡Ah! ¡Una! ¡Luzas! ¡Corre! ¡Oh, lo hemos logrado muchachos! Lo hemos logrado finalmente ¡Ah! Este nivel Sí que está horrible Ok Nada de puntos Nada de cosas que me importen Espera un segundo Mataron a mi novia ¿Cómo se atreven? ¡Hore! ¿Quién rayó mi maldito carro? ¿D.W. o O.W.? ¡Oh! Muy bien Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Han destruido toda mi casa ¿Cómo se atreven, malditos? ¡Oh! Hay un muerto en mi En mi baño Me imagino que era el sujeto Que estaba aquí Tal vez ¡Oh! ¡Mi ropa! ¡Muy bien! ¡Oh! Muy bien Ya no estoy enfermo Ya tengo ropa ¡Perfecto! Ok Aparentemente Vamos a ir a algún lado ¡En el puti auto! Muy bien ¡Assault! ¡Thirty chapter! ¡Uy! ¡Buenos ojos! ¡Buenos! ¡Más armas! Vamos a usar a la bolsa ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mira! Tenemos a Peter Peter ¡Escopetas silenciosas! ¡Soy un unicornio violento! Ok No me maten No me maten No me maten No es que me maten Ok Ok ¡Wow! ¡No! Ok Ok Estoy aparentemente En la estación de policías ¡Uy! Letal ¡Uy! Letal Letal ¡No! ¡No! ¡Uy! Letal Soy El unicornio letal ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Mátric! ¡Pájame eso! ¡Pájame eso! ¡Paldito sea! ¡Iba tan bien! El unicornio de la muerte Se prepara ¡Uah! 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 El unicornio de la muerte Da vuelta a cero ¡Oh, no! ¡Uah! ¡Uah! ¡Oh, no! ¡El unicornio de la muerte! ¡No! ¡El unicornio de la muerte! ¡No! ¡No me maten! ¡El unicornio de la muerte! ¿No les sorprende ver todos esos cuerpos muertos? ¿En serio? Pues que tampoco les sorprenda cuando lo mate horriblemente Ok Muy bien ¡El unicornio de la muerte! Así es ¿O no? ¡No! No, no, no Púntale a él Muy bien Muy bien ¡Uy! ¡Qué maldito! Cuantabilidad En un solo unicornio Así es El un cuerno Si saben a lo que me refiero Ok ¡Uy! Golpea a alguien Aparentemente Por accidente Un accidente señor No le quería pegar Ok Ok Ma ora ¡Ele unicornio de la muerte! ¡No! 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 Ci diga la cazzo Oh no Ah Ah Que malditos El unicornio de la muerte Una vez más Buen intento Pero soy el unicornio de la muerte Yo soy el que tomo las vidas No las entrego Así que ten Digo Si Yo las arrebato No las doy Las vidas Ok Que van a ser al respecto Malditos Uy, soy tan bueno Maldita cena Que voy a hacer con tanta buenés Ok Uy, una Alright Muy bien Ok, yo sugiero tener una de estas Porque siempre Porque siempre se pone muy mal ¿Qué está pechando? Ah, es un detector de metal Muy bien Ok Ok, ¿qué tenemos por aquí? Uy, hay gordos Uy, se tardaron un montón en morir Ok Ok No, apúntale a este sopeto de aquí Ese mero Ok, aquí vamos Me pregunto si se caerá con la puerta No, no sé qué No, no sé qué Maldita sea Muy bien Muy bien Muy bien Uy, qué letal Qué letalidad de unicornio, señores Uy 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 Ok Oigan este sopenco Oigan este sopenco Maldita sea Ok 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 Oigan este sopenco Oigan nada más para estresarme En realidad no sucede nada Nada de bien No pasa nada Yo pensé que se iban a dejar venir Todas Toda la flota Hay que matar a ese gordo Muchachos Ok 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 Que ama Perfect Ok 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 No había visto que él estaba vivo Muy bien Muy bien Ok Vale Vale Chicos El cabrón estará aquí en cualquier momento Llegó la hora de demostrarle de qué estamos hechos Recordad el entrenamiento Y no os arriesguéis Seguid el protocolo Y saldremos vivos de esta El protocolo 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 Se lo pueden meter por la Protocola Porque soy El único Llega de la muerte Maldita sea Ya basta Ok 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 Oh no Ok Si, si, si Protocolos Ok 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 Esto solo hay dos Ahora Ahí está el tercero Ok 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 Letalidad muchachos Letalidad ¿Vieron eso? ¿Y eso? ¿Lo vieron? Maldita Ok 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 Ahora estos Opecos probablemente me van a disparar Pero no si yo los mato primero Uy 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 Tienes miedito Maldita Tienes miedito El unicornio de la muerte lo ha hecho nuevamente Exterminó Exterminó a cada uno de los opecos que pensaron que podían contra el unicornio de la muerte Me estoy volviendo loco muchachos Este juego Saca lo peor de mi definitivamente Ok Ok Quedamos Ay Ok 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 Muy bien Ok Muy bien Ah Ahora tengo que liberar el sopenco supongo Ah Con que tu fuiste quien mató a mi mujer Como te atreves Maldito desgraciado Tienes que estar de broma ¿Por qué estas? Mira tío Mira tío Nada de tío Maldito Siento lo de tu chica No ha sido nada personal Sé que has conseguido llegar hasta aquí pero Creo que te vas a llevar una decepción Yo no tengo ninguna respuesta para ti Ah si No tienes ninguna respuesta No la tienes Que tal ahora Mierda Eso duele Sabes No creo que seamos tan diferentes tu y yo También has recibido esas llamadas tan raras Ojalá tuviera algo que decirte Pero no es así Puede que la policía sepa más de este lío que yo Yo mismo Deben tener un archivo del caso por aquí Te pediría que me perdones la vida pero Parece que ya has tomado una decisión Así es Te voy a dejar vivir No es broma Si lo voy a matar ¿Cómo se atreve? Mató a mi mujer Ya me acordé Maldito desgraciado Ven acá Ah Se le puso la cabeza roja Se le puso la cabeza roja Eso te pasa maldito Eso te pasa por meterte con el unicornio de la muerte Capítulo superado Muy bien Ahora van a venir un montón de policías Y nos van a matar Pero yo estoy listo con un arma Con veinticuatro balas Así es Así es Buenas malditas Eso fue todo Wow Wow Aliminados Autacia Combos Bonos por el tiempo Cero que Buen tempo record ¿Cómo se atreven? Flexibilidad Movilidad Mataron a nuestra novia Pero miren todos esos puntos Que es lo que importa muchachos Es lo que importa Maldita sea Tirador preciso Portazo Combo Recojita peligrosa Portazo C C C de ¿Cuándo voy a sacar una A? No lo sé Y tenemos un arma nueva Oh si La ametralladora Udi Muy bien 23 de julio de 1989 Ok Bueno pues Todo sigue Como me lo habían dejado la última vez Y hay un montón de cosas aquí Uy Que habré ahí No lo sé Pero lo vamos a averiguar En el próximo capítulo Así que Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo